Escuchando a los tíos, se están acercando mi bro Conjunto cerrado, donde no se ve el pana mío Deme dos de flex, quiere helado, que feliz el trío Mueren dos de tres, siempre llegará el ocaso Un que tos con su parche de noveltex Belcebo en el underfest, escucho gol pero no se gol de quien Ahora si ya no dicen ni impío, mmm raro Menor se ha metido, donde nadie lo ha llamado Almuerzo ejecutivo, le llaman en todo lado Soy un altanero, por eso me igualo Escupiendo a los que vienen desde abajo El odio siempre es lo más alto, ese es mi distintivo Alú Akbar, en cualquier momento explotamos De gritar yo no me canso, mi vida tuve un percance Debo ya el cordero manso, mientras eran vigilantes Ya siento la pinche maldad, tengo a la witchy esperándome en Bagdad Con el ceviche y fanta, sonando en las bocinas al cartel de santa En mi cabeza la cinta se implanta, cuando ve que no la alcanza es printa Manito diga lo que diga, usted ya nadie se lo aguanta Mejor no siga, avanza, tengo una vida amarga Cerca a la clínica, mi alma suplica Por fuego valirio, ya se multiplican un cintín de ratas Paranoias y delirios, das en estampida, a ti la manda Cuando ya ven la pasta de una brincan Con vista al mar y carreras de NASCAR Mis maneras de matar, pa' llegar hasta la cima Ah, ay